Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Amigos Mira España expresamos nuestros más sinceros agradecimientos en primera instancia al Ayuntamiento de Leganés por esta gentil invitación. La Asociación Amigos Mira es una asociación sin ánimo de lucro. Aquí está parte de la representación de nuestra base, que es el voluntariado. Me acompañan a mi izquierda inmediata, Ana Mirena Mogollón, y seguidamente está Gilberto Díaz. Como les venía diciendo, es una asociación sin ánimo de lucro que gira en torno a cuatro ejes. Posteriormente presentaremos un video de siete minutos donde se narrará de forma muy sucinta toda la labor que ha hecho la asociación durante el 2011 y parte del 2012. Giramos en base a cuatro ejes. El primero, labor social, entregamos gracias a la ayuda de Mercamadrid y del Banco de Alimento, alrededor de 280 mercados cada sábado. Asimismo, a través del programa de Mírate Abriga, entregamos alrededor de 130 raciones de comida dos veces a la semana. Igualmente, giramos con base a la integración. Hacemos eventos, organizamos foros a través de los cuales tratamos de integrarnos a la sociedad de acogida. También están las capacitaciones, otra de la razón de ser de nuestra asociación y la asesoría jurídica a través de la cual, a través de nuestros voluntarios, podemos ayudar a muchos que lo necesitan. Aproximadamente hemos atendido por mes casi unos 50, 51 personas y yo los dejo ya con el video que explicará mejor que yo toda la labor de la Asociación Ambinos Mira España y muchísimas gracias por la atención. Más de 400 familias en cada delegación de España se benefician de mercados compuestos por frutas y verduras. Voluntarios comprometidos Por el bienestar de las personas Agradecemos mucho a la entidad Mira por la ayuda que nos dan. Estamos muy agradecidos y se les agradece mucho. Debido a la situación actual que vive España, la Asociación Amigos Mira desarrolla el programa de seguridad alimentaria. Esta labor brinda a más de 12.000 familias en este país la posibilidad de obtener mercados compuestos por frutas, verduras y demás. Gracias al apoyo del Banco de Alimentos y Centro de Abastos, Mira ayuda a personas de más de 42 nacionalidades distintas. Asistiendo A los que carecen de recursos En el lugar donde más se necesita. Este programa ayuda a las personas más desfavorecidas quienes se encuentran en vulnerabilidad social y en condiciones poco óptimas de calidad de vida. Especialmente en invierno se han entregado abrigos y comida a más de 400 personas en España. Servicio Solidario Durante el año 2011, entre Madrid y Barcelona se beneficiaron cerca de 2.600 personas. Para este 2012, otras delegaciones de la Asociación Mira España se han sumado a esta causa. El servicio social y comunitario que realizamos en Mira es integral. Por tal motivo, Mira facilita a aquellas personas de bajos recursos prendas para vestir y calzado a muy bajo costo. Espacio de Información Abordando temas sociales y comunitarios Mira, el periódico de la gente se distribuye a nivel nacional con un periodismo investigativo, dinámico e independiente brindando información a la gente en opinión, turismo internacional, tecnología, planeta verde, gastronomía y servicios. Mira la radio de la gente es un programa realizado por jóvenes. En cada emisión, los oyentes de Mira la radio de la gente tienen la oportunidad de informarse en temas de gran importancia para la comunidad. Capacitando Para el mejoramiento de la calidad de vida Mira se preocupa por la gente por eso ha creado una serie de formaciones en diferentes sectores como fontanería, reparación de electrodomésticos y belleza. Este último ha enfocado a madres, cabezas de familia para el arte de la peluquería y la estética. Esto ha fomentado la creatividad y la proactividad en las personas generando nuevas formas de ingreso para las economías. Activando y concienciando El futuro de nuestra sociedad Mira conoce la importancia de la juventud como el pilar del cambio de la sociedad. Por eso, Juventudes Mira realiza actividades de integración y participación promoviendo entre los jóvenes la activación de labores que enriquezcan la comunidad. Dispuestos A dar a conocer tus derechos Conscientes de la importancia de proteger los derechos de las personas en todos los aspectos de su vida Mira les apoya con talleres, charlas y asesoría jurídica a muchos colectivos del territorio español. Es así como en este último año hemos asesorado a más de 1.200 personas en todo el territorio nacional. Fomentando la conciencia ciudadana Para el bienestar de la comunidad Preocupados por el bienestar de todas las personas, Mira realiza foros y simposios entre otros espacios de participación para conocer los contextos políticos, sociales y comunitarios Y así, encontrar la solución a las problemáticas que quejan a la sociedad hoy en día. Integrando a las naciones Raíces y culturas La asociación Amigos Mira es consciente de la diversidad cultural que existe en España. Por eso Mira ha institucionalizado una serie de eventos culturales para integrar a todas las naciones generando un conocimiento mutuo de nuestras culturas. La asociación Amigos Mira es una serie de eventos culturales para integrar a todas las naciones